y bueno pues muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy trataremos el tema del coronavirus y el cierre de las escuelas y cómo eso nos afecta a los estudiantes a ver básicamente si vives en una cueva no te habrás enterado pero bueno lo explico por si acaso ahora hay un virus que se llama coronavirus y básicamente este virus lo que ha pasado es que desde china se ha propagado a todo el mundo y ahora la oms lo ha considerado como una pandemia entonces ahora todos los países del mundo tienen que estar con precaución y aquí en españa básicamente lo que han hecho es que han cerrado las escuelas universidades un montón de cosas y en general todo el mundo está paralizado y bueno es que aunque el coronavirus no sea un virus letal al final termina siendo un virus que se expande y muy rápidamente y más hoy en día con la globalización de que todo el mundo puede viajar de una punta a otra del mundo entonces claro es normal que la oms que era un la oms y en general todo el mundo quiera evitar que este virus sea una causa normal por eso debemos ser prudentes ante lo que pueda pasar si no nos lavamos las manos si no tosemos correctamente que así también si estamos con mucha gente a la vez tenemos que ser conscientes que el virus actualmente los síntomas no se muestran pasados unos 2 14 días después del contagio es decir yo ahora mismo podría estar contagiado pero de aquí 14 días me vienen los síntomas por eso ahora mismo han cerrado las escuelas y están teniendo medidas de precaución muy exageradas y sobre todo lo que más recomienda que controlemos es el pánico y el miedo y al final lo que está haciendo que este virus sea letal no es el virus en sí sino el pánico y el miedo que está generando en la gente y la desesperación que muchas personas están transmitiendo a otras personas y es que esto es peor que un virus porque el virus se puede expandir pero el pánico y el miedo cuando una persona recibe un estímulo de pánico y miedo lo expande hacia más personas y si sois de españa obviamente habréis visto el caso de la gente que va al mercado a comprar como si fuese el fin del mundo y en general una dramatización de las personas que vale que hay que ser precavidos y hay que hacer las cosas correctamente pero es que esto es un descontrol o sea yo como persona que vivo en este mundo veo esto y me planteo si esta sociedad está bien o está mal y es que no tratamos el virus con respeto por ejemplo pongamos el caso del cierre de las escuelas que suelen hacer los estudiantes cuando hay vacaciones básicamente estar con los amigos salir de fiesta no hacer nada es decir no tomar medidas de precaución y sobre todo estar todo el día fuera y esto no se puede hacer estos días que tenemos de fiesta que no es fiesta porque básicamente se han cerrado las universidades y escuelas no es para que nos tomemos esto como si fuese un día normal es que esto y es que esto se hace para evitar que este virus se expanda aún más y llega a normalizarse por eso las escuelas han cerrado sobre todo si eres estudiante no actúes como si esto pues en unas vacaciones actuar con cabeza y con responsabilidad y por favor aprovecha este tiempo para hacer cosas de verdad que te vayan a ir bien como puede ser contribuir a la causa es decir si te dicen que tienes que lavar las manos la batera si te dicen que tienes de toser de una manera tose de una manera si te dicen que tienes que evitar estar en zonas donde haya mucha gente evítalo no salgas a la calle no vayas con tus amigos a hacer lo que sea simplemente mantente tranquilo en casa o con tu familia y toman las precauciones adecuadas y diréis bueno pero tú no eres nadie para decir lo que yo tengo que hacer vale obviamente yo no soy nadie tú puedes hacer lo que tú quieras pero es que no llegamos a ser conscientes al 100% de lo grave que puede llegar a ser esto por ejemplo yo aprovechar estos días para productivizar cada día al máximo esto para mí será una simulación autodidacta es decir que podré experimentar lo que se siente aprender por mi propia cuenta en base de mis criterios que esto es una cosa que a mí en general me gusta mucho que es aprender por mi propia cuenta también aprovecharé para hacer mucho contenido tanto en instagram como en youtube que me pueden seguir en instagram y seguirme ahora mismo en youtube que son dos segundos te espero vale perfecto ya te suscrito y sobre todo para mirar esta situación con buenos ojos mirar al futuro y previsualizar lo que creo que va a pasar y es que yo creo que esto es un toque de atención que nos está dando la vida que nos dice no sois nada empezar a hacer las cosas bien porque es eso hoy podemos estar aquí pero mañana así nos vamos y también yo creo que es una buena oportunidad para las escuelas que se den cuenta de que desde casa también se puede estudiar y pueden mandar tareas y no hace falta ir al instituto para poder aprender entonces si de verdad lo hacen bien y aprenden es posible yo creo que de aquí unos años gracias a esta vivencia las escuelas sean por internet ya os digo que esto es mi opinión y lo que yo creo y lo que yo creo que sería lo mejor para las escuelas y su futuro pero cada uno hace lo que quiere entonces ya veremos bueno también me gustaría que me dejas es tu opinión en los comentarios si eres estudiante que te está partiendo este tema en general aunque no seas estudiante déjame que te está apareciendo y que estás viendo las personas y cómo estás actuando y cómo deberían de actuar las personas para que esto no se descontrole muchas gracias por pasar este un pequeño rato conmigo te espero otro día más en mi canal nos vemos ¡Gracias!